Es un tiempo bueno para repensar Que la vida es frágil, que esperar no es fácil Es un tiempo bueno para valorar Lo que es esencial, lo que quedará Lo único urgente es cuidar Lo único urgente es amar Y ya, y ya Pasará y quedará mucho por andar Pasará y vendrán más historias por cantar Pasará y mañana Dios dirá Si se atraviesa el miedo Que la paz se ponga en medio Pasará, pasará Es un tiempo bueno para apreciar El olor del pan Pasará y quedará mucho por andar Pasará y vendrán más historias por cantar Pasará y mañana Dios dirá Si se atraviesa el miedo Que la paz se ponga en medio Pasará, pasará Pasará, pasará Pasará